Muy buenos días Pokécompañeros y bienvenidos al último capítulo de la guía de Pokémon Radical Red Yo soy SagaPokémonético chicos y tengo que decir que estamos a punto de iniciar el combate contra el Campeón Azul Muchas gracias a todos en verdad por la paciencia con la guía, por haber esperado tanto por estos combates que se me hizo un poco complicado traerlos Pero aquí estamos chicos, hemos llegado hasta la final y vamos a ver cómo me va muy bien Un cambio de lo más que he hecho con mi equipo ha sido el agregar a mi Meganium el ataque de pantalla luz Muy bien que va a ser muy clave en este combate contra Azul, lo digo, así que mucho cuidado Vamos a empezar entonces, no se olviden chicos dejar su like, no se olviden comentar, no se olviden suscribirse al canal si les está encantando este contenido Y espero que esta guía en verdad les sea de mucha ayuda, de mucha ayuda porque en verdad créanme que no fue tan sencillo elaborarla Tomó mucho tiempo, muchos ensayos, muchos errores, pero aquí estamos chicos en la gran final de la Liga Pokémon de Radical Red Así que vamos contra el campeón y no se diga más Muy bien, por si acaso, les digo de arranque, el campeón empieza con un Crocodile Un Crocodile, sí, un Crocodile Bastante molesto porque va a tener el ataque de Mofa Así que nos va a impedir hacer cualquier ataque de estado, que nos incremente o que ponga trampitas Ya saben, solamente peguenle, yo le voy a hacer Giga drenado a muerte Porque como dije, tiene Mofa, muy bien, tiene Mofa, mire ahorita lo va a usar Así que cuidado con querer poner trampas rocas, jugas tóxicas o no sé, cualquier otra clase de trampa que quieran hacer El Crocodile se las va a cancelar, muy bien, esa es su labor Pero yo lo voy a reventar rápido para que no me dé problemas, para que no me moleste Así que ahí estamos, chicos, no se olviden también comentar, ya saben siempre ¿Qué les pareció la guía? ¿Qué estrategias usaron ustedes contra este rival? Porque en verdad es bueno conocer, saber, ¿no? De cada uno la estrategia, el estilo de combate Y por ahí quizás ayudarnos entre nosotros a quizás pasar este juego que tan difícil, difícil Sí es, pero tampoco es un extremis de dificultad Muy bien, a ver, todo aquí chicos, este es el señor Don Flincheos Muy bien, voy a cambiar a Tiranitar Voy a cambiar a Tiranitar porque Tiranitar es el que aquí va a hacer el mejor trabajo Muy bien, contra este Togekis al menos Voy a ponerle las trampas rocas que siempre me salvan en los combates que siempre me ayudan Y cuidado, le digo Don Flincheos por esto Cajo aéreo Muy bien, por esto le digo Don Flincheos Este va a ser el combate de toda la batalla en general Que va a durar más tiempo quizás por el tema de los flincheos de Togekis Encima lleva restos equipados, así que cuidado porque en verdad es bastante difícil Entre comillas de tumbar por ese detalle Muy bien, puede tomarles mucho tiempo Me dirán algunos alas, pero tienes un Magneson, ¿por qué no lo mandaste al Magneson? Uno, porque quiero ponerle trampas rocas Y dos, porque tiene lanzallamas Muy bien, tiene lanzallamas, así que creo que Tiranitar es la mejor opción Ahí está, trampas rocas, perfecto No me flinchea Buenísimo Porque este combate, les digo, puede durar mucho Dependiendo de la cantidad de flincheos que me haga Togekis Podríamos durar por lo menos 5 minutos peleando contra él O algo cercano a esa cantidad de tiempo Porque en verdad es bastante tedioso, es bastante molesto Y aparte que Tiranitar también recuerden que con roca afilada No tiene muchas chances de pegar Puede fallar también No tiene una chance de golpe no tan segura A ver, ahí está, bien lo dije Lo falla Lo falla, genial O sea, tenía para pegarle y lo falla Buenísimo No me había pinchado y lo falle En serio, no me lo creo No me lo creo, pero bueno Vamos allá chicos Vamos a seguir Vamos allá Porque estamos ya a punto de ganar esto Es hora de ser campeón chicos Y en verdad creenme que me costó mucho Hacer esta guía en el tema de tiempo más que nada Pero ya me di un tiempito en esta semana Me dije, este fin de semana Tengo que acabar toda la liga Pokémon Y lo estoy haciendo chicos Lo estoy haciendo Espero que les esté gustando el contenido en verdad He visto mucho apoyo en verdad Y se agradece Se agradece mucho el apoyo que veo en los estrenos Las vistas Con los comentarios Gente que pasa a preguntarme siempre cosas del juego Me preguntan a veces Saga, cómo se evoluciona un Pokémon Saga, dónde se consigue tal Ya saben, dejen en los comentarios Yo les voy a responder las preguntas Obviamente si es que tengo la información Si es que no la tengo Pues Si es que no la tengo Uy, la vuelve a fallar En serio Si es que no la tengo La buscaré ¿No? Buscaré Y trataré de darles la respuesta Si no pues les diré también No lo sé chicos Porque en verdad Hay cosas que todavía Acá no están implementadas Todavía falta acabar Recuerden Muchos me han dicho también En los comentarios La versión más actual Que la .22 No hay No hay todavía el contenido De las Islas Z No, no hay contenido De las Islas Z Pues que se va a hacer chicos Es lamentable que aún no esté listo Pero supongo que el creador Ya lo hará Ya lo hará Porque miren Hasta aquí al menos Yo creo que ha hecho Un excelentísimo trabajo Y es cuestión de esperar chicos Recuerden que este no es Un hack run terminado Está todavía en proceso De creación No se vayan a desesperar Si es que no ven el contenido Completo No el postgame Así que paciencia Esperemos Démosle su tiempo Que este señor El creador Haga un gran trabajo Porque lo ha hecho hasta aquí Ha hecho un excelentísimo trabajo Yo creo que hay que esperar No hay que esperar Hacer esto tampoco No es tan fácil como Como randomizar un juego Como lo hago yo A veces No es igual No es igual Es mucho más Trabajoso Es más laborioso Y hay que tener paciencia Muy bien Paciencia Bueno chicos Ahí está Y esto es lo que les iba hablando Miren cuánto me tomó Tumbar al TOGX Minuto 5 del video Obviamente tomó mucho menos Pero lo bueno es que fue rápido Ahora acá viene el mayor problema De todo el combate El Pokémon más peligroso Posiblemente de azul Que sería Groudon Y no es Groudon Es Groudon Primigenio Compañeros Groudon Que es un dolor de cabeza Pero hay forma de ganarle Hay forma de ganarle Yo se los digo Y como es Pues fácil Primero hay que hacer un sacrificio Y luego hay que hacer una chetada Nada más Un sacrificio Y una chetada Y Groudon Primigenio No nos va a molestar Para nada Ojo Ahora se los digo Un sacrificio Y una chetada Y Groudon Primigenio No nos va a hacer nada Muy bien Vamos a cambiar aquí A Luxray Luxray Va para intimidar Va para bajar el ataque Más que nada Esa es su función Él es el sacrificio Lo siento Luxray Sé que fuiste un gran Pokémon En toda mi aventura Sé que fuiste un crack En todos los combates Creo que los Pokémon De mi equipo original Que se han quedado Hasta ahora en este equipo Uno de los pocos Que se han mantenido Pero lamentablemente En este combate Luxray Ya no me ayuda mucho Pero si su función De intimidar Va a ser muy clave Ojo miren Que a pesar de la intimidación Lo ha reventado Ahora El siguiente Es el que va a hacer El combate Por decirlo de una u otra manera Es el que va a limpiar Todo el equipo Y de quien más Podría hablar chicos Meganium Meganium Que es el Pokémon En verdad Más roto Quizás que he encontrado Hasta ahorita Uno de los más rotos No el más roto Porque quería ver más En verdad Pero también De los que yo he visto En verdad Es una locura Miren Lo que voy a hacer Es lo siguiente Le he puesto pantalla luz Por esto Porque Groudon Va a hacerme Lanzallamas Yo me voy a hacer Una pantalla luz Él se hace Pulimento Aunque no sé para qué Porque el día de por sí Es más rápido Lo acaban de ver Hago pantalla luz Ahora me voy a aumentar La defensa especial Luego Voy a hacer Un Avivar Workup Él va a hacer Lanzallamas Lo cual ya me va a hacer Mucho menos daño Por el Efecto de la pantalla de luz Ahí está No me hace mucho daño Ahí está la vivar Se activa Tengo ahora más Ataque especial Lo voy a hacer Una segunda vez Me voy a arriesgar un poco Es verdad Me la voy a jugar Pero Lo que voy a ganar A cambio Va a hacer muchísimo daño especial Para irme curando Para irme curando Con mis movimientos De recuperación Muy bien Ahí está Lanzallamas De nuevo Vamos a ver Cuanto me baja esta vez Ahí está Me hace daño Cuidado que podría quemar Y ahora sí Con dos Avivar Me basta Ahora me curo Con mis restos Que vienen muy bien Por cierto Los restos aquí Ahí están los restos Se van a activar ahorita Y ya tenemos Hecho el combate Chicos Ojo A menos de que Groudon haga un crítico No hay otra forma Que pueda ganar Llega de nada Aunque no da mucho daño Igual le va a hacer bastante Por el tema Del avivar Muy bien Ahí está Y encima voy a recuperar Mi vida Voy a recuperar mi vida Miren Me voy curando Ahí está Ya estoy con 168 Estoy mucho mejor Él hace lanzallamas De nuevo Pero tenemos los efectos De pantalla de luz Chicos Así que No hay que preocuparse Me hace daño Es verdad Pero me estoy curando Me estoy curando Porque ahorita Me caen los restos Me sigo curando Perfecto Otra vez Giga drenado Voy a seguirme curando Me voy a recuperar Un poco más Y lo voy a tener Reventado ese Groudon Porque no hay otra forma Chicos En verdad Al menos en mi equipo En mi equipo No hay otro integrante Que pueda tanquearse así A Groudon La verdad Ustedes quizás En sus teams Tengan una mejor opción Yo la verdad No la tengo Quizás debí traer Un tipo tierra Puede ser En verdad He notado Que me ha faltado Un tipo tierra En todo este recorrido Contra Dialga Contra Groudon Me han hecho falta Pokémon de tierra Ojo Consiguenlo también Por si acaso Si es que quieren Por ahí pasar la liga Entonces ya lo tenemos Bien reventadísimo Al Groudon Le he hecho otro Giga drenado Ya tengo vida a 100 Ahora el que sigue Va a también hacer Drenado en este caso Así que mucho cuidado Ahí estamos entonces Perfecto Le hemos ganado a Groudon Le hemos tumbado Al Groudon primigenio Que es la amenaza principal Y ahora viene otro Pokémon Muy molesto Que es Darkrai A ver Darkrai La Trampas rocas Hacen el daño De eso drenaje Ahora para quitarle vida Y espero hacerle un daño máximo Y poderlo tumbar de una Porque podría ser Y si no lo mato de una Lo voy a dejar con un PS Ok No lo mato de una Pero me he curado Miren Toda la vida Prácticamente Con este Darkrai El me hace bombas residuos Creo que yo no tengo La pantalla de luz activada Así que quizás me mate Aunque tengo mucha vida Tengo mucha vida creo Ok No Me mata Me mata Me mata Me mata El meganium Pero no hay problema No hay problema Aunque meganium esté muerto No hay problema Y digo que no hay problema Digo que no hay problema Porque aún tengo a Tiranitar Ok Tengo a Tiranitar todavía Tengo a Tiranitar todavía El chorro arena se activa Y vamos a irle pegando A Darkrai Muy bien A ver Le hacemos un Triturar Aunque no le va a hacer mucho daño Es mejor que pegarle Roca filada Que le pueda Hacer este poco eficaz Así que vamos con Triturar Hace agujero oscuro Cuidado que si me duerme Ahí si podría Tener muchos problemas Si me duerme Podría meterme En algunos problemas Ahí está Agujero oscuro De Darkrai Uf Buenísima la animación Buenísima la animación De agujero oscuro En serio Buenísima Me duerme En serio No me lo creo Me duerme chicos Me duerme Cuidado porque ahora Se va a ir curando ¿No? Se va a activar su habilidad De Darkrai Cuidado Ahí está la tormenta arena Yo me curo con los restos Y se activa La habilidad Mal sueño Que no lo cura Perdón No lo cura Sino que me lastima Me había confundido Vamos a cambiar Creo a A ver Voy a cambiar A mi volcarona Mejor Ya Y lo voy a tratar De tumbar con volcarona A ver Vamos con volcarona Chicos Ahí está volcarona Que también ha sido muy clave Por cierto En este recorrido Agujero oscuro Espero que No me va a poder dormir Ahora sí Porque la cláusula de sueño Ya está activada No recuerden Que acá solamente Se puede dormir Un Pokémon por combate Así que Volcarona No se dormirá No se dormirá No sé qué tanto Le hará daño Creo que le hará muy poco Ok No le hace regular Pero tengo la valla La valla sidra Tengo la valla sidra Para curarme La tormenta arena Sigue pegando Nos va a pegar los dos Aunque Darkrai Va a sobrevivir Creo Ahí está Se salva Se salva Y ahora le hago Un lanzallamas Un lanzallamas Vamos Hace el agujero oscuro Otra vez Lo voy a aguantar Lo voy a aguantar Y vamos Debería de reventarlo Debería de reventarlo Debería reventarlo Acá A ver Vamos a ver Volcarona lo aguanta Perfecto Lo aguanta Ahí está el lanzallamas Vamos bien Y ahora Solamente quedan Dos Pokémon Si no me equivoco De azul ¿Verdad? Queda su Blastoise Queda su Blastoise El daño De la tormenta arena Cuidado Que me está pegando De a pocos Ahí está Blastoise Como dije Cuidado Porque este no es Blastoise Es Mega Blastoise Mucho cuidado Con este Pokémon Voy a meter a Magneson Que es el que lo puede Tumbar de una Ahí está Cambiamos Entonces a Magneson Cambiamos a Magneson Se activa El Mega Aro La Mega Piedra Chicos La Mega Piedra De Magneson Va a Mega Evolucionar Y cuidado Con este Pokémon Ahí está Mega Evolucionó Se hace Rompecorazas Se hace Rompecorazas Cuidado Ahí está Entonces Con Rompecorazas Ya se Ya se pimpeó La Tormenta Arena Le va a pegar Y ahora Solamente me restaría Solamente me restaría Se le descarga Él me va a pegar Con Pulso Oscuro Pero Yo lo voy a aguantar Lo voy a aguantar Porque tengo Recuerden Mi habilidad Robustez Así que lo aguanto Con un PS Y encima Me como mi valla Para curarme Como mi valla Para curarme No Me como mi valla Para curarme Le hago descarga Y ya lo tengo Reventado A ese Mega Blastoise Ya lo tengo Reventado A ese Mega Blastoise Perfecto Reventadísimo El Blastoise Ahora Solamente restaría El último Pokémon Chicos Se acabó La Tormenta Arena Por cierto Que queda Es Dito El último Pokémon Que queda Es Dito Cuidado porque Tiene Impostor Y cuidado porque Insisto Dito puede ser un gran problema Dito puede ser un gran problema Le voy a hacer una descarga Lo malo es que tiene Todos mis ataques Así que mucho cuidado Con Dito En serio Mucho cuidado con Dito Porque me podría dar Porque me podría dar muchísimos problemas Este Pokémon Me podría dar muchísimos problemas Este Pokémon Mucho cuidado con él Mucho cuidado con Dito Voy a poner a Volcarona Ya que ya no hay Tormenta Arena No le va a pegar Y vamos a tratar de pegarle a Dito Un lanzallamas A ver Ok No es más rápido Es más rápido El Dito Cuidado Es más rápido Me mata el Volcarona Eso no me gusta Porque no me conviene Pero veamos Dito solo tiene Unos cuantos ataques Así que puedo aprovecharme de ellos Muy bien Vamos a mandar a Tiranitar Está dormido Pero vamos Le voy a hacer algunos ataques A ver si se despierta Sería bueno Ya se descarga Se queda en un ataque Dito encerrado No puedo haberme hecho Un ataque a cero Ahora que lo pienso Tiranitar está dormido Pero se va ir curando Me extraña que no me haya hecho Un ataque a cero ¿Verdad? La verdad Contra Dito No he llegado a este punto En esta forma Siempre he llegado Con algo de vida Por eso es que me extraña Que me haga otro ataque Más que descarga Está encerrado En descarga El Dito Creo que tiene Un item De los Clásicos Specs ¿No? Los Choice ¿Tendrá Choice Band O algo así? Choice No sé Algún item elegido Me imagino Me parece Porque yo hubiera hecho Un ataque a cero Y lo hubiera reventado Al Tiranitar No es realmente descarga Pero ya está chicos Lo reviento al Dito Con mi Tiranitar Que se ha despertado ¿Ok? Y ya le ganamos Al campeón Gary compañeros Somos campeones De la liga De Pokémon Radical Red Chicos No olviden Dejar su like Por esta tremenda Victoria En verdad Que no ha sido tan fácil Lograrlo Y ojo Porque esta batalla Se salió un poco De mis planes En realidad Mi plan era Que Volcarona Llegará con más vida Y matar a Dito Con Volcarona No con Tiranitar Esto si se salió No con Tiranitar Esto si se salió en mi plan Pero de todas maneras Lo hemos logrado así Aunque no lo parezca No fue tan fácil En verdad Y ahí está chicos Le hemos ganado El campeón Azul Al campeón Blue Muy bien Así que bueno No digo más Espero que les haya encantado Todo esto En verdad Y Dios Ha sido tremendo Todo este recorrido Y llegar a esta parte Este punto final Donde tengo la copa En mis manos Soy el campeón De canto En Radical Red Espero que les haya gustado En verdad Todo esto Vamos a ver los diálogos Por última vez Ya dice ¿Por qué? ¿Por qué perdí? Nunca cometí errores Criando a mis Pokémon Rayos Este es el nuevo campeón De la liga Pokémon A pesar que no lo quiera admitir Y ahí está Oak chicos Ahí está Oak Por Dios Oak Recién apareces Después de todo el recorrido Y aquí ganaste Mis más sinceras felicitaciones Eres el nuevo campeón De la liga Pokémon Has crecido tanto Desde que Te fuiste con Volvazor Por Dios chicos Desde que empecé con Volvazor En el capítulo 1 de la liga El capítulo 1 de la liga Por Dios Que empecé ahí Con ese Volvazor Que ya no está en mi equipo Que está en la banca Porque la verdad Que me gané Lo sentó chicos Lo sentó Bastante bien Bueno Ahí está Y dice Gary Estoy decepcionada aquí En serio Y se viene cuando escuché Que venciste la elite A la elite Tomando Y cuando llegué Ya habías perdido Bueno No es culpa Compañero No es culpa No es tan duro Oak ¿Me entiendes por qué perdiste verdad? Has olvidado tratar tus Pokémon Con amor y confianza Sin ellos Tú nunca volverás a ser un campeón Saga Que tienes que tu victoria No fue solamente tu propia labor El lazo que tú compartes Con tus Pokémon Es maravilloso Ven conmigo Eh chicos Hora de que entremos Al alto mando Este equipo Que en verdad Me costó mucho armar Tuve que pasarme casi un Una noche ¿No? Prácticamente unas horas Ahí leveando Farmeando En verdad Que fue una locurita Teniendo que pensar En estrategias Estaba pensando Deciendo Cómo le gana a Loreley Cómo le gana a Bruno Cómo le gana a Agatha Y salió el equipo base Salió el equipo base Se hizo muy bien Se hizo lo mejor que se pudo Se intentó con los ataques Que tenía a la mano Y la verdad Honestamente Yo pensé que al campeón No le ganaba Cuando le gané a Lance Hice el intento con el campeón Pensé que no le ganaba En verdad Pensé que iba a tener Que rearmar otro equipo Pero no Le he ganado con mi equipo Toda la liga Tal cual Todo el mismo equipo Van a ver que es la liga En toda la liga Estoy usando el mismo equipo En realidad En todos los combates Así que Espero que les esté gustando esto Vamos así con el diálogo Saga Has trabajado duro Para volverte el campeón El nuevo campeón de la liga Felicidades Saga Tú y tus Pokémon Son Parte del Salón de la Fama Chicos Ahí está Vamos a ver a ese equipo Vamos a ver ese equipo Vamos a ver ese equipo Momento épico Momento épico Que nos alzamos Como campeones Es radical red Guardando No apagues el poder No lo desconectes Ahí está chicos Vamos a ver Vamos a ver a mis campeones Vamos a ver a mis campeones Y te va guardando Ahí está Meganium Por Dios Meganium Que fue clave Total Magneson Que fue muy útil Uno de los Pokémon Que pensé Al último momento De agregar Lo mismo con Tiranitar Que fueron dos Que no estaban nunca En mi equipo Que los agrega Al final A última hora Luxray Que si bien es cierto Se lució mucho En el combate Contra Agatha Y después quizás Tuvo participaciones Más breves Pero también me ayudó En toda la aventura Volcarona Que fue muy clave En casi toda la serie O al menos desde que entró Y Toxapex Mi tanque por excelencia Toxapex Es un señor tanque Se los digo Señor tanque Si bien es cierto Que en la final No hizo nada Pero todo lo que hizo atrás Creo que lo compensa Bastante bien Chicos Me he pasado 255 horas Jugando este juego En serio Que es una locura Es una locura Todo lo que he tenido Que estar farmeando Antes de descubrir Los trucos quizás Del dinero Y otras cosas Que les mostré En mis videos de guías De cómo pimpear Sus Pokémon Yo me la pasaba En verdad Farmeando A la antigua Así que Créanme que ha sido Un gran esfuerzo El que he metido En esta serie En esta guía Espero que les haya encantado Y tal vez no sea Lo último que veamos De Radical Red Aquí en mi canal Tal vez haga Otras cosas más Tal vez Haga cacerías De Shinies Que por ahí Nadie me pidieron Y que yo también quisiera hacer Porque me gusta mucho El tema del Shiny Hunting Y con este juego Que lo facilita tanto Créanme que me encantaría Hacer un Shiny Hunting De Pokémon Radical Red Algunos Pokés Que a mí me gustan En particular Quisiera conseguirlos En Shiny Por ejemplo Chinks Es uno de los que quiero Conseguir en Shiny Lo voy a hacer quizás En un directo Muy bien Así que Atentos Porque quizás Por ahí Hacemos algo de eso Bueno chicos No digo más Muchas gracias En verdad A todos Muchas gracias Mil gracias A todos Por haberme apoyado En la elaboración De esta guía Con sus consejos Con sus datos Información que me dieron Algunas personas Ya sea por Discord Ya sea por mensajes Ya sea por los mismos estrenos En verdad Créanme que todo Ha sumado aquí Y aquí está el resultado Y bien es cierto Que algunas estrategias No las usé Pero miren Estamos acá Y gracias a ustedes Si ustedes no hubieran apoyado Esta guía Créanme que tal vez No lo hubiera acabado Tal vez no lo hubiera acabado Tal vez lo hubiera dejado a medios Pero he visto mucho apoyo Vi que hubo mucho interés En este contenido Y en verdad se agradece Espero que les haya gustado Compártanlo en verdad Esto para que otras personas Sepan cómo pasar el juego Aprendan estrategias O se les haga más fácil En este caso Para poderlo pasar Muy bien No digo más No se olviden dejar su like No se olviden suscribirse De comentar Y gracias en verdad A todos Nos estaremos viendo Muy pronto En la serie Que estoy haciendo ahorita Que es Rojo Fuego Color Loque Espero que la pasen a ver Porque es una serie Que está siendo muy curiosa Y quizás en otras guías Que haga a futuro De otros juegos También Muy posiblemente Antes de lo que piensan Quizás Bueno chicos Eso es todo por el día de hoy Yo soy Saga Pokémenético Y me despido De ustedes Gracias Y suerte con el juego Campeones Nos vemos Hasta la Próxima Clic